Cazadores de Ciudad Cazadores de Ciudad Que nunca os veis satisfechos No me matéis en la jaula profunda donde estoy preso Mándome en un sitio claro de la montaña de Gredos Un sitio que corre el aire y la vista llegue lejos Que lleven allí el garrote la silla y los aparejos Que vaya al juez con su coche a hacer el levantamiento Que dejen a los paisanos que suban de los cueros Que vean matar un bicho al que tiene muchos sujetos Que me sientan en la silla Que me amarren con los cueros Mirando para Madrid Aunque yo no pueda verlos Maldito sea Madrid Tu Corte y tu Parlamento Maldita sean tus leyes Y lo que las hayan hecho Cazadores de Ciudad 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 Cazadores de Ciudad